hola familia de bueno pues la mi pequeña gran familia del servidor de creston de minecraft nada que quería daros lo primero las gracias por haberme acogido de esta forma y lo segundo pues bueno ir enseñando es un poquito la evolución que he tenido en este tiempo y la verdad que aunque sé que tengo mucho que aprender en cuanto a construcción de granjas pues hago un pequeño tour vale bueno esta es mi casita ya la conocéis ahora mismo mi casita no se puede entrar por aquí así que bueno lo que le hemos hecho a la casa ha sido un ascensor todavía como podéis ver tengo que organizar y arreglar todo esto que llegamos aquí y bueno pues pulsamos las placas y esta sería pues a mi casita que quiero cambiarla para que tengamos para que sea todo más fácil seguramente la un pequeña ascensor de agua o un mecanismo de un de un movimiento automático y listo esto sería la sala de estar aquí arriba que ahora hay que cambiar todo y modificarla ya la conocíais pues porque bueno ya habéis estado todos por aquí pero hay bastantes novedades en cómo va la pequeña fabricación bueno aquí abajo tenemos la sala de cofres quiero dar las gracias a jota gaming bueno esto es mi sala de pruebas donde voy haciendo pruebas de maquinaria así de sistema restón quiero dar las gracias a jota gaming porque me ayudó en mis proyectos entonces bueno vamos a empezar por este pequeño proyecto aquí tenemos un ascensor que pulsamos el botón el ascensor baja cuando baja el ascensor se nos abrirán las puertas y nosotros entramos y una vez que entremos cuando pulsamos las placas al pasar para entrar al ascensor el ascensor sube automáticamente donde llegaríamos a nuestra sala que tengo que cambiarla y ya vamos a la primera parte aquí estamos llegando esto es una plantación de cañas donde tengo dos dos cosechas de caña que veis que están prácticamente a tope esta de aquí la estoy utilizando para hacer polvo de hueso vale y bueno si queremos bajar por aquí pues ahí está el botón para activar el ascensor aquí tenemos la gran la plantación de la granja de lava aquí tenemos nuestra granja de gallinas nuestra granja de cactus la granjita que tengo que arreglar de trigo vale esto de aquí es la granja de slime que pensaba que no iba a funcionar y como podéis ver va como un tiro vale por eso vaciamos entre jotagaming y yo y unas cuantas cargas de dinamita este chunk mira tenemos un slime generándose en el chunk ahí estaba todavía puedo ampliarlo en 10 plantas más para duplicar o duplicar su producción pero ya es una locura aquí tengo mis vacas y mis y mis ovejitas y crestón hay demasiadas entidades ahora luego la sacrificaré pero es que necesito hacer pieles para los carteles bueno para para los estos aquí tenemos otra granja de polvo de hueso aquí vamos haciendo polvo de hueso esto sería mi pequeña cosecha de patatas zanahorias demás y aquí pues me he creado trayendo la tierra está de los pantanos pues me ha creado mi pequeño bioma de setas y hongos que se me ocurrió hacerlo y menos mal porque j gaming me pidió cuatro estaco tres estaca algo así de 11 está cre de setas de estas marrones gracias falta y nada y lo sacamos en 15 minutos teníamos destruyamos las setas grandes las plantamos polvo de hueso ya seguir cortando y bueno esto verde que ves aquí es mi pequeña granja de pólvora ok que también en cuanto te quedas en la fk una horita produce una locura ahora mismo creo que tengo ocho barriles de pólvora llenos y encima de la granja de pólvora bueno aquí veis que lo que estoy es aprovechando toda ahora mismo porque tengo calabazas y calabazas y sandías tengo que traer las sandías y bueno pues esto viene de aquí arriba esta es mi pequeña mi pequeña granja de que como de costumbre en mí la lío no tenía que aterrizar ahí tenía que aterrizar aquí abajo vale y esta es mi pequeña granja de calabazas y sandías que bueno que yo había hecho un diseño diferente al principio un diseño en horizontal pero producía menos que esta y cuando vimos la granja que habíais hecho en el pueblo pues simplemente la copié a nivel que pero produce que es una barbaridad y nada esta es mi pequeña ruta me falta el tema de los aldeanos me falta crearme el tradeo y un par de cosas más quiero haciendo esto de aquí es mi nada no le hagáis mucho caso esto es otro otros otra zona de prueba de corrientes de agua vale esto me voy haciendo pruebas para local para ver qué es lo que quiero hacer y es una zona de pruebas mía personal de corrientes de agua porque tenía como objetivo hacer que los slimes subiesen desde la planta abajo hasta aquí arriba y que muriesen aquí arriba de forma que podríamos podríamos decidir si matarlos nosotros y ganar la experiencia que te da que al final cada vez que le zumbas a un slime te da una bola de experiencia y como se convierte pequeño se da más experiencia sería una mini granja de experiencia no tan fuerte como una como una que hay por ahí pero lo suficiente para poder subir de experiencia relativamente rápido y para eso tengo que jugar con las corrientes de agua tengo que ver cómo hago las corrientes para crear un ascensor donde men de seis por seis para que los slimes grandes suban a superficie y que en lugar de matarlos por lava pues los podamos sacrificar nosotros en un momento dado si si nos interesa y yo creo que esta es la pequeña ruta bueno esa es mi granja de miel y panales de miel aquí tengo dos bloques de miel que estaba probando las propiedades que tenía y ver qué podríamos hacer con ello sé que está todo todavía un poco desorganizado pero bueno es que es mi primer servidor y llevo poquito tiempo jugando a esto pues esto es todo mi agradecimiento j gaming por por él por la ayuda con el vacío del chump una vez más y bueno para los que tengáis curiosidad cómo está hecho el tema del ascensor os voy a llevar a mi pequeño a mi pequeño desastre aquí está el botón vamos en el ascensor y lo mismo una vez que hayamos llegado al final del circuito de trabajo las puertas se abrirán solas ese botón es de emergencia vale si no sales y te quedas encerrado bueno pues es para poder abrirse dentro las puertas del ascensor como habéis visto en cuanto he salido ha subido y ha cerrado las puertas y esto sería en la locura del circuito eléctrico que tenemos por aquí una conexión de resto resto en dos líneas de resto no hasta arriba y antorchas y aquí estaría el mecanismo el mecanismo del ascensor ves todo esto de aquí es sencillamente lo que necesito para el tema de las aperturas y envío automático para que entendamos son dos circuitos iguales este circuito de aquí vale este de aquí es lo que sería un como un temporizador vale es decir que lo que haces es que desde que tú pulses el botón hasta que se ejecute la acción pues pase un tiempo en este caso este de aquí sería el de la apertura de puertas es decir cuando el ascensor baja el resto el resto activaría esta línea de aquí activa esta línea que tenemos aquí y aquí lo que se produce es un sistema en bucle vale un sistema en bucle que lo que te hace automáticamente es te abre las puertas por un lado y por otro lado cuando pasa un tiempo que tenemos aquí este pistón nos corta el circuito y nos cerraría las puertas ok ese es si queréis pues para que lo veamos en activo el circuito y cuando pasen esos tics corta y habéis oído el cierre de puertas bueno pues eso es exactamente lo mismo que he utilizado hasta aquí en que utilizaba en este caso aquí vale solo que en este caso la línea de activación la línea de activación está aquí la línea de activación serían exacto sería estar aquí que serían las placas vale yo pulso la placa se activa el circuito manda los tics y cuando llega a hacer todos los tics de aquí lo que nos hace ya es mandar el sistema de activación del ascensor esto es lo que he estado haciendo estos días he tardado muchísimas horas muchas más de las que me hubiese gustado pero es que la verdad que nunca había trabajado con redstone sabéis que llevo un poquito tiempo con todo el tema de la construcción y por eso en mi casa quiero hacer un sistema similar pero lo haré bastante más básico probablemente con un simple con un sistema solamente de temporizador porque aquí no voy a poner el tema de las puertas temporizadas aquí cuando tú llegas a las placas llamas al ascensor el ascensor baja y para salir le damos al botón y el ascenso no creo que me meten el venezolano que me he metido allí de temporizar puertas sin temporizar ascensor de forma automática pero bueno nunca se sabe ahora estoy aprendiendo intentando hacer alguna otra cosita pero quería compartir todos mis progresos con vosotros muchas gracias chicos así que nos vemos en más minecraft y en valoran porque aún llevo ya dos semanas sin tocar el valoran y cada vez tengo más mono muchísimas gracias y creston tus vídeos son siempre una maravilla es un placer verte aunque últimamente estoy afk es decir te estoy viendo pero y escuchando con plena atención y nada desde aquí mucho ánimo a que sigas con tus vídeos que sigas con todo lo que haces con cómo lo haces porque te mereces muchísimo más de lo que tienes y de la gente que conozco si te sigo a ti a pesar de que yo no juego artón es porque tienes una comunidad sanísima y que es un verdadero placer formar parte de esta gran comunidad hasta luego